Pues seguro que me saluda... CERRA EL OJETE BLO, QUE QUEDA UNA MAS, NO ENTENDÉS COMO ES EL REGLAMENTO Por favor, me abrazo, ¿sabes cómo me sentís? Nada, tira Solo sé que soy cabrón Me lo imagino diciendo, papá, cuando sea grande quiero ser como el Kaiser ¡No! Arranco yo, porque soy al local Español, hijo de puta, no fuiste vos, fue tu banda, hija de puta Sí, dame, Lolo Sí, sí, sí Crítico, inculto, yo te hago los honores De parto de, soy molesto y no soy directo, pero si soy directo En el PSG tendré RPG, TPN3 La pasé gimnasia, porque solamente me pones Él tiene un tema y se llama la Salamandra Con ese nombre tan tonto, ni ganas tan de escucharla Gracias menor, por quitarme el trabajo, la mentira La pantalla se cayó o qué onda, ¿eh? No somos el menor, ni trueno, somos más feos y más gordos Pero igual le vamos a poner corazón, así que déjole ¿Qué pasa, Málaga? Hay un fuerte ruido para yo y creo que Hostia, acertí cuando me quieres entrar abajo Aparte, 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 aparte Lo hago bien en esto, seguro refugiado El neto viene y hace magia, goles de rabona El neto lo hace bien, pero no lo hace perfecto Y esa es nuestra puta diferencia Usted sabe que en esto yo recorro el quiero El neto lo hace demasiado bien Bailan estos señores, oh, yeah, yeah Lo bailo con Caillou, yo me meto en el compás Tiende de la plaza La entiendan en dos semanas Que Travis Scott había aterrizado en Chile Chile Ahora sí, bienvenido al Bumpa, perra Tiende de continentes A ver si aprendes esto a estas alturas Que yo soy, y si no voy a Argentina y no me la gritan es porque todavía no voy Dijiste una mierda, mejor movete Pedí al Doctor House y me trajeron al Doctor Soyberg Es la mayor a Spiderman Muchas gracias, guacho Y para los que chiflan ¿Qué chimpia hay concha de tu madre?